Mi tierra es un manto verde Abrazado por el agua Con el grisol de su raza Bondolando sus vaipenes Colonos amaneceres Le fueron marcando el surco Semillero de los frutos Que se bañan con el sol Y el misterio de un amor En esta parte del mundo Cantándose van las penas Se lleva el río Todo el dolor Entre ríos panza verde Abrazos de agua en el corazón Cantándose van las penas Me trajo el río esta canción Entre ríos luz del agua Vamos remando por ese amor Bueno, estamos aquí para contarte algo más Hay un cuento que se llama Cicatrices Y como en la mayoría de los cuentos hay siempre una niña bella Y un muchacho enamorado Esta niña bella tenía una fragilidad Pero a la vez era muy trivial Muy, muy trivial Y el muchacho era un joven enamoradizo Pero hay aquí que Él tenía cicatrices en su cara La niña no quiso Que se acercara a ella Hasta que Dejara de tener esas cicatrices Esto le produjo al muchacho Noches de desvelos Tristeza Angustia Y al preguntarse por qué no E insistía E insistía de volver a verla Cada vez era un rechazo más Y cada vez le decía No te acerques Ya te lo he dicho Pasó un día de insomnio A la noche De insomnio Donde se sentó en el bosque El muchacho pensativo ¿Cómo hacer para llegar a esa dulce niña? Ahí En la oscuridad Apareció Un señor con un carro Y un burro Sin que Notara su presencia Este señor Convierte al burro En una persona ¿Qué pasó con esto? Dice Es un mago Hace magia Bueno Entonces se acerca a él Y le dice No quiero más Mis cicatrices Quítamelas El señor dijo Sí, sí ¿Cómo no? Pasó su dedo Sobre una de sus cicatrices Y desapareció Fue buscar el espejo Y el chico Ve en el espejo Que no tiene más su cicatriz Pero tampoco tiene el recuerdo De por qué su cicatriz Entonces le dice No, no quiero más No me saques más cicatrices Y así Siguió el cuento Donde Quedaron otras cicatrices ¿Qué eran esas cicatrices? ¿Qué recordaba de eso? ¿Por qué no se las quiso quitar? ¿Estabas dispuesto A perder a la niña bonita Por esas cicatrices? ¿O cómo lo resolvió? ¿Vos cómo lo harías? ¿A vos qué te parece? ¿Qué pensás de esto? ¿Serías una niña Que rechazarías a alguien Por una cicatriz? ¿Serías un niño Que podrías aceptar Las que tenés Y por qué las tuviste? ¿Recordarías Que te produjo esa cicatriz? Bueno La historia de este niño Y de esta niña bonita Está en este libro Que se llama Cicatrices Solamente Vení a la biblioteca Y le vas a encontrar El final De este cuento Por ahí Podrás ser ese niño O podrás ser esa niña Depende de vos El saber El final de la historia Y el saber Si vos podés ser así Podés cambiar O encontrar otras personas Mi tierra es un manto verde Abrazado por el agua Con el crisol de su raza Bondolando sus vaipenes Colonos amaneceres Le fueron Le fueron marcando el surco Semillero de los frutos Que se bañan con el sol Y el misterio de un amor En esta parte del mundo Cantando se van las penas Se lleva el río Todo el dolor Entre ríos Panza verde Abrazos de agua En el corazón Cantando se van las penas Me trajo el río Esta canción Entre ríos Luz El agua Vamos remando Por ese amor